Fue una investigación de corte económico iniciada hace más de una década, lo que llevó a Gonzalo Bandosel a encontrarse con la historia de Alma. Protagonista de su última novela, decide abandonar su Almería natal para emprender junto a su familia una nueva vida. Venían de un pueblo tranquilo, la agricultura, una vida de subsistencia y de repente se encontraron en una ciudad que estaba creciendo, que estaba de alguna manera pasando de ser un campamento a una ciudad de verdad, que llevaba gente todos los días, llena de codicia, de ganas de hacer dinero. Un mundo desconocido en el que Alma tiene que empezar de nuevo. A través de sus vivencias, el autor plasma también el contexto socioeconómico de la ciudad minera. La Unión pasó de tener 2.000 habitantes en 1860 a tener 40.000 habitantes en 1900. Porque aquello la gente no lo sabe, pero fue como una nueva California, como si fuese el oeste americano, ¿no? Es decir, la codicia siempre lleva a eso, porque no solamente atrae a personas que quieren ganarse la vida, atrae también a gente que quiere engañar, a gente que quiere hacer el mal y la violencia surge. O sea, es una sociedad bulliciosa donde ella intenta sobrevivir con sus ocho hijos y su marido. Experiencia recogida en las páginas de esta novela, que se ha presentado en la mina Grupa Vicenta y que no es el primer proyecto literario de Bandosel, aunque sí el más íntimo y personal. Primero porque es una novela de 400 páginas. Segundo porque está escrita en primera persona en el femenino. Lo cual para mí fue un reto absoluto, por razones que no tengo que explicar. Y luego porque lleva casi 13 años de investigación. Es decir, primero escribí un libro sobre la biografía de mi bisabuelo, que fue un minero importante en la Unión en esa época. Pero claro, al investigar tantos años, se me fue quedando toda la historia de la Unión. Fui descubriendo algunos episodios personales, como este de esta mujer, que repito que es un hecho real. Y entonces me quedaron ganas de contarlo a través de una novela. Una obra que es además muy familiar, ya que su mujer, coordinadora del evento de presentación, le ha apoyado también en la corrección del texto. Y su hija ha sido la encargada de poner cara a Alma Morales Calvache. La ciudad de la Unión, sus callejuelas, chimeneas humeantes, horas de investigación en archivos, bibliotecas, periódicos.